Hola señor, les tenemos un tema interesantísimo. Le pregunto, ¿quiere caminar y conocer de cerca las universidades más destacadas de los Estados Unidos y sin salir de su casa? Bueno, con la campaña educativa de Univision, es el momento, es muy fácil. En ella se le ofrecen los padres y futuros estudiantes una herramienta llamada YouVisit, que incluye visitas virtuales de los centros universitarios. Y para hablarnos más de esta increíble herramienta que a mí me encanta, está con nosotros el creador, el mismísimo, el creador de YouVisit. Me encanta. Abby Mandelbaum, bienvenido. ¿Cómo estás, Abby? Gracias por acompañarnos. Oye, me encanta esta herramienta, como te decía, porque nos va a facilitar a los padres a tomar esa decisión junto a los hijos. Cuéntame un poquito en qué consiste, en qué se trata. Bueno, para explicarles un poco más de YouVisit, YouVisit es una página de internet que le ofrece a los estudiantes y sus padres la oportunidad de visitar universidades a través de todos los Estados Unidos desde su casa. No necesitan viajar. Y funciona muy fácil. Simplemente se meten a la página de YouVisit, seleccionan qué universidad quieren visitar y pueden tomar un tour virtual. El tour virtual les permite caminar por la universidad como si estuvieran ahí físicamente. ¡Qué increíble! Ahora, por ejemplo, se escucha muy fácil, pero yo estoy como usted, señora, aprendiendo con esto de la tecnología. ¿Entramos a la página? ¿Entonces a dónde vamos? Bueno, esta es la página de ese momento, y si bajan a la mitad de la página, están aquí los tours universitarios. Ahí mismo. Si hacen clic acá, los va a llevar a una página donde van a poder seleccionar cualquiera de las universidades que quieren visitar. Por ejemplo, seleccionemos la Universidad de California en San Diego. A ver, vamos a escoger eso. ¡Miren qué increíble! Esto de la tecnología. Y ahí estamos viendo precisamente... ¡Uy! ¡Y me hablan y todo! ¡Buenísimo! ...de alto rango del mundo. ¡Wow! Me encanta porque, mire, la reciben en español, señora, señor. Todos se lo van a dar en español, que eso es lo más importante, porque una vez está como perdido. Entonces es bueno, desde que te llevan al plantel hasta que te llevan todas las instalaciones, te dan la información que tú necesitas. ¿Todo el mundo tiene acceso a este website? Sí, Carla. Todo el mundo tiene acceso. Es completamente gratis. Y como ven acá, hay una guía que lleva al estudiante y a su familia a través de la universidad. Ahora, el estudiante fácilmente, minimicemos acá la guía, puede caminar por la universidad como si estuviera ahí. ¡Miren! Ahora, a medida que va caminando, el guía le va proveyendo información adicional sobre la universidad y, además, puede entrar a los diferentes lugares y ver fotos de los diferentes lugares. Vamos a entrar a la biblioteca. Tres sesentas, videos. ¡Ay, mire, qué increíble! Entonces... Tremenda vista que tiene la Universidad de California en San Diego. Así es, y esta es una de las bibliotecas más famosas de Estados Unidos. Y si vamos acá, también podemos ir al Centro de las Artes. ¡Mira qué bueno! O sea, básicamente usted, señora, señor, puede elegir a qué universidad va a ir y el lugar al que quiere visitar de la escuela. Es importante que también ustedes pueden ir ahora mismo a la página que aparece en pantalla, que es www.eselmomento.com, como bien mencionaba Abby, para conocer de manera virtual todas estas universidades, buscan la información que necesitan. Esto está en la página de Univision también. También te llevan a ese camino, hacia ese momento. Así que ya lo tiene ahí. Abby, muchas gracias por traernos esto último en tecnología. Hasta el teatro me llevó. ¡Qué increíble! Bueno, muchísimas gracias, Carla. Y pueden ver esto en la página de UBC.com o en Es El Momento. Ahí lo tiene. Es El Momento. Así que hay que apoyar a nuestros hijos porque ellos son el futuro de este país.